Aquí estamos dentro del Vaticano, dentro del Salón de los Mapas. Unos cuantos mapillas aquí. ¡Larga la galería! Aquí fue como se inició el Google Maps. Todas las partes de Italia, de uno por otro. Exactamente, bien pintados, bien diseñados, con una investigación geográfica. Aquí, el Papao tenía control de todo su reinado, por medio de estos grandes mapas. Aquí tenemos la Torre de la Radio Guachacana, que transmite en 300 idiomas o algo así. Y, hasta la próxima. Gracias por ver ustedes. Soy el Google, Francisco Algués. ¡Muchas gracias!